hola bienvenidos en el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer un delicioso pan salvadoreño se llama marquesote y lo voy a estar horneando en horno de leña y estos son los ingredientes que va a llevar el pan marquesote voy a estar haciendo 12 huevos le voy a poner una cucharada de vainilla canela en rama al gusto ya la trituré se le puede poner canela en polvo también una pizquita de sal 12 onzas de harina de arroz 8 onzas de azúcar el jugo de un limón y para batir los huevos voy a usar esta batidora que puede ser con batidora de de mano también y aquí voy a estar horneando los marquesote voy a usar esta clase de molde como estamos en época de navidad lo voy a estar haciendo aquí se le puede poner manteca vegetal manteca de puerco o papel especial para hornear y también se le puede poner spray y voy a estar usando y aquí separe las yemas con las claras y también se pueden poner junto con las yemas y las claras yo la hago así y vamos a poner las claras primero y le vamos a poner el jugo de limón y la pizquita de sal y vamos a empezar a batirlos y aquí le voy a estar poniendo la llena i y y le voy a poner la cucharada de vainilla y también la cucharada de vainilla la canela y aquí le vamos a ir poniendo el azúcar y aquí le vamos a ir poniendo el azúcar y después le vamos a poner la harina de arroz y aquí le voy a ir poniendo la harina de arroz y después le vamos a poner la harina de arroz y aquí solamente la voy a batir unos dos minutos nada más después de que le ponga la harina y aquí le voy a acabar de disolver la harina que quedó abajo con una espátula y abajo hacia arriba y aquí la vamos a ir poniendo en el molde y aquí la vamos a poner al horno y la temperatura que tiene el horno es de 200 si es en horno eléctrico tiene que estar a 350 y aquí lo más que va a tardar en hornearse son unos 15 minutos y así voy a continuar con todos los moldes y aquí ya pasaron 15 minutos y el pan marquesote ya está listo y lo voy a estar sacando del horno y aquí voy a estar sacando el pan y estas son las tortas medianitas ¡Gracias! y aquí ya saqué el pan del horno y ya desmoldé la mitad y aquí voy a desmoldar lo demás que falta del pan así es como quedó por debajo este lo voy a dejar así y estas son unas tortas medianas ¡Gracias! y lo voy a dejar por unos 5 minutos que se enfríe ahorita estamos en época de frío no hay moscas y aquí vamos a estar probando el marquesote quedó bien esponjado quedó muy delicioso está bien suavecito y aquí le voy a estar poniendo esta tapa a esta torta y espero le haya gustado el video si no se ha suscrito a mi canal suscríbase comparta los videos con sus amigos active la campanita para que cuando suba un video nuevo le notifiquen y gracias por ver mis videos y hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!